Historia que no existe, historia por hacer, porque nadie resiste, tus ganas de vencer. Ya salen las estrellas, vivimos ya aquí, de vernos y de cerca, nos traes hasta aquí. Llegó tu camiseta, te mata corazón, los días que tú puedas, son todo lo que soy. Ya todo en la salida, ya tanta mi madre, soy mucha, soy veneta, el grito que ha perdido. Adé, 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 a la mame, in a la mame, in a la mame, a la mame. Historia que existe, historia por hacer, porque nadie resiste. Tus ganas de vencer, ya salen las estrellas, vivimos ya aquí, de vernos y de cerca, nos traes hasta aquí. Adé, 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 a la mame, in a la mame, in a la mame.